Tal vez es tiempo de que me digas que viste en esa máquina No es lo que di, es lo que... es lo que sentí Ahora tienen una reina, no van a parar Oye, yo la desperté, yo la tengo que detener Sí, pero no todo es tu culpa Anda, vamos a ver a Burt Sí, pero no todo es tu culpa Sí, pero no todo es tu culpa Sí, pero no todo es tu culpa No todo es tu culpa ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Yo manejo. 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 Yo manejo.